Los 10 puntos más débiles de una mujer que todo chico debe conocer, psicología femenina, cómo atraer a las mujeres. Deja tu like en el vídeo mi amor y si eres nuevo en el canal suscríbete para recibir nuevos consejos, hazlo para ayudar a que el canal siga creciendo. Los 10 puntos débiles de una mujer. ¿Le cuesta llamar la atención de las mujeres? Tal vez estés buscando en los lugares equivocados. Hoy, sin embargo, vamos a navegar por el laberinto de la psicología femenina, descubriendo los 10 puntos más vulnerables que podrían darte la ventaja que necesitas. No puedes permitirte perderte esto. Recuerden, caballeros, se trata de entender su mundo, y yo estoy aquí para guiarles en este apasionante viaje. Quédate y pronto serás el hombre que sabe cómo atraer a las mujeres. Conexión emocional. Las mujeres, como todo el mundo, anhelan la conectividad emocional. Es una fuerza poderosa que puede hacer o deshacer una relación. Las mujeres valoran a las parejas que entienden sus sentimientos y empatizan con ellos. Quieren a alguien que esté dispuesto a ponerse en su lugar. Tener la capacidad de conectar emocionalmente demuestra madurez y sensibilidad. Significa que no solo estás ahí para los buenos momentos, sino también cuando las cosas se ponen difíciles. Debes ser capaz de consolarla en los momentos difíciles, escuchar sus preocupaciones sin juzgarlas y proporcionarle apoyo emocional. De este modo, te conviertes en algo más que un simple interés romántico, te conviertes en un confidente y un refugio seguro, y eso es increíblemente atractivo. La clave es ser sincero. No finjas estar emocionalmente disponible si no lo estás. No se trata de ser otra persona, sino de ser la mejor versión de ti mismo. Recuerda que el objetivo es crear un vínculo emocional fuerte basado en la confianza, la empatía y el respeto mutuo. Sentido del humor. ¿A quién no le gusta reírse, verdad? Las mujeres se sienten atraídas por los hombres que las hacen reír. El humor no consiste solo en contar chistes, es una habilidad social que indica inteligencia, creatividad y una visión positiva de la vida. Las mujeres suelen considerar el sentido del humor como uno de los rasgos más deseables en una pareja. ¿Por qué? Porque demuestra que eres capaz de animar cualquier situación, que ves el lado positivo de la vida y que no tienes miedo de ser tú mismo. Una buena carcajada puede liberar tensiones, fomentar los lazos afectivos e incluso encender el romance. Sin embargo, recuerda que el humor debe ser respetuoso y amable. Las bromas ofensivas o irrespetuosas pueden hacer más mal que bien. Se trata de hacerla reír contigo, no a costa de otra persona. Así que practica tu ingenio, tu sincronización y tu comedia, y lo más importante, aprende lo que la hace sonreír. Confianza. Es una cualidad de la que tanto se habla, pero que a menudo se malinterpreta, la confianza. Este rasgo concreto, la confianza, es uno de los que las mujeres encuentran irresistiblemente atractivos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué es un rasgo tan magnético y cómo puedes cultivarlo en tu vida? La confianza, en sus términos más sencillos, es un reflejo de tu creencia en tus propias habilidades, en tu autoestima y en tu capacidad de logro. Un hombre seguro de sí mismo irradia seguridad en sí mismo. Irradia una serena seguridad de que comprende su propia valía y reconoce sus capacidades, y de que no tiene miedo de asumir riesgos ni de enfrentarse a los retos sin rodeos. Es la señal silenciosa de que se siente a gusto en su propia piel y de que puede hacer frente a todo lo que le depare la vida. Pero esto no quiere decir que la confianza equivalga a ser la persona más ruidosa y llamativa de la sala. Ni mucho menos. La verdadera confianza no consiste en gritar tus habilidades a los cuatro vientos ni en luchar por ser el centro de atención. Se trata de poseer una paz interior, una aceptación tranquila de quien eres con todos tus puntos fuertes y débiles. Un hombre verdaderamente seguro de sí mismo no rehuye reconocer sus defectos. Sabe que, como todo el mundo, tiene puntos fuertes y débiles, y lo acepta. No busca la perfección, sino el crecimiento y la comprensión. Se mantiene erguido y orgulloso, no porque crea que es mejor que los demás, sino porque reconoce su autoestima y no deja que las opiniones de los demás la disminuyan. Estimulación intelectual. Pasemos a la estimulación intelectual, un ámbito cautivador que despierta la atracción. No se trata de alardear de un título o de ser una enciclopedia andante. Se trata de abrazar la curiosidad y sumergirse en conversaciones que realmente importan. Juntos, pueden aprender, crecer y encender una conexión ardiente. Las mujeres valoran a sus compañeros que pueden desafiarlas, inspirarlas y hacerlas participar en debates que invitan a la reflexión. Se trata de tener la mente abierta y estar realmente interesado en sus pensamientos e ideas. Esté dispuesto a aprender de ella. Cuando muestras respeto por su intelecto, demuestras que la ves como a una igual, y eso, amigo mío, es un potente atractivo. Pero recuerda que no se trata de una competición para demostrar lo listo que eres. Se trata más bien de compartir, explorar y apreciar el vasto mundo de las ideas codo con codo. Así que no temas, profundiza, haz esas preguntas cautivadoras y comparte generosamente tus propias ideas. La capacidad intelectual puede sentar las bases de una relación que resista el paso del tiempo. Coherencia y fiabilidad. Los pilares de la verdad y la seguridad. Las mujeres valoran a los hombres que cumplen sus promesas y se muestran constantes. Se trata de demostrar que eres alguien en quien puede confiar y de no dejarla nunca colgada. La constancia y la fiabilidad van de la mano con ser digno de confianza. Demuestra estabilidad y fiabilidad cumpliendo tus palabras. Cuando digas que vas a hacer algo, asegúrate de hacerlo. Haz que tus acciones se correspondan con tus promesas. Estos pequeños pero poderosos gestos generan confianza y demuestran que eres un hombre de palabra. Recuerda que la confianza se cultiva a través de la coherencia. Cambiar de planes, cancelar citas o incumplir promesas puede erosionar la confianza en tu relación. Así que se la fuerza fiable con la que puede contar. Demuéstrale que eres constante, fiable y alguien en quien puede confiar de verdad. Si eres constante y fiable, establecerás una sólida base de confianza que allanará el camino hacia una relación más fuerte. Bondad y compasión. Son rasgos universalmente atractivos. La amabilidad y la compasión son signos de un buen corazón y una naturaleza bondadosa, rasgos que las mujeres encuentran irresistiblemente atractivos. Cuando muestras amabilidad, no solo con ella sino con todos los que te rodean, le estás demostrando que eres empático, considerado y que valoras a los demás. La compasión demuestra que eres comprensivo, paciente y estás dispuesto a ayudar cuando es necesario. Pero recuerda que la verdadera amabilidad y compasión no se pueden fingir. No se trata de grandes gestos o demostraciones públicas. Se trata de cómo tratas a la gente cuando nadie te ve. Así que sé genuinamente amable, compasivo y deja que tus acciones hablen más alto que tus palabras. Respeto y honradez. Estas son las piedras angulares de cualquier relación sana. Las mujeres valoran a los hombres que las tratan con respeto y honestidad. Una mujer quiere ser vista como su igual, no como un objeto o un trofeo. Respeto significa reconocer sus pensamientos, sentimientos y experiencias. Significa tratarla con amabilidad y escuchar sus opiniones. Y lo más importante, reconocer su valía. Honestidad, por otra parte, significa ser sincero incluso cuando es difícil. Significa tener el valor de ser transparente sobre tus sentimientos, pensamientos e intenciones. Recuerda que la confianza se construye sobre el respeto y la honestidad. Cuando eres respetuoso y honesto, le estás demostrando que la valoras y que eres digno de confianza. Se trata de ser real, auténtico y de tratarla con la dignidad que se merece. El respeto y la honestidad siempre serán atractivos, así que asegúrate de encarnar estos valores en tus interacciones. Higiene personal y forma física. El atractivo físico desempeña un papel vital en las relaciones románticas, y cuidarse es una clara señal de amor propio. Mantener una buena higiene personal no consiste solo en tener buen aspecto, sino en demostrar que te respetas a ti mismo y a la gente que te rodea. Un aseo regular, ropa limpia y una fragancia agradable pueden contribuir en gran medida a hacerte más atractivo. Por otra parte, la forma física consiste en llevar un estilo de vida saludable. No se trata de tener un cuerpo perfecto, sino de mantenerse activo y cuidar la salud. Las mujeres aprecian a los hombres que valoran su salud y muestran disciplina para mantenerla. Recuerda que la higiene personal y la forma física son el reflejo de cómo te ves a ti mismo. Cuando te cuidas, estás diciendo que te valoras, y eso es atractivo. Actividades e intereses compartidos. Tener aficiones o intereses comunes puede ser una forma estupenda de conectar con una mujer. Os da cosas de las que hablar y actividades que compartir, y demuestra que tenéis cosas en común. Ya sea el amor por los viajes, la pasión compartida por la música o incluso un interés común por la cocina, estas experiencias compartidas pueden acercaros y crear recuerdos duraderos. También demuestra que estás abierto a compartir tu vida y tus intereses con ella. Sin embargo, recuerda que es importante mantener un equilibrio. Aunque compartir intereses es estupendo, también es importante tener aficiones e intereses propios. Compartir tus propios intereses con los de los demás aporta diversidad y riqueza a la relación. Fomenta el apoyo mutuo y el respeto por los intereses individuales de cada uno. Al dedicarte a tus propias aficiones, te conviertes en una fuente de inspiración y admiración para tu pareja. Y recuerda que el objetivo no es perder la individualidad, sino compartir las pasiones del otro y aprender de ellas. Se trata de encontrar un equilibrio armonioso entre las actividades compartidas y los intereses personales. Este equilibrio permite crear una relación en la que ambos pueden crecer como individuos. Comunicación abierta y honesta. La comunicación es el alma de cualquier relación, y las mujeres valoran a los hombres que saben expresarse abierta y honestamente. Se trata de expresar tus sentimientos, tus pensamientos, tus miedos y tus deseos. Se trata de ser capaz de escucharla y comprenderla, y de poder expresarse de un modo que ella entienda. Una buena comunicación ayuda a resolver conflictos, genera confianza y profundiza en la relación. Recuerda que la comunicación no consiste solo en hablar, sino también en escuchar. Se trata de entender su punto de vista, validar sus sentimientos y mostrar empatía. La comunicación abierta y sincera es atractiva porque demuestra madurez emocional y voluntad de que la relación funcione. Ha sido mucho que digerir, ¿verdad? Pero no te vayas a ninguna parte todavía. Tengo dos emocionantes vídeos preparados para ti. ¿Cuál será? ¿Te sumergirás en la intrigante psicología de ignorar a una mujer, o desentrañarás los comportamientos ocultos de las chicas cuando captan sentimientos? La elección es tuya. Si has llegado hasta aquí, mi amor, comenta abajo con la palabra, 100% o cualquier otra cosa para hacérmelo saber, para confirmar que has recibido los conocimientos del vídeo hasta ahora. Para más temas interesantes suscríbete al canal, sigamos. Los puntos débiles de cada chica en los hombres, aprende lo que las mujeres realmente quieren en un chico. Los puntos débiles de toda chica con los hombres. Caballeros, ¿alguna vez se han preguntado qué es lo que hace que a una mujer le tiemblen las piernas por determinados hombres? Si todavía está buscando respuestas, no busque más. Es cierto que las mujeres son diversas, con una amplia gama de intereses y deseos. Aunque pueden buscar cualidades específicas en hombres concretos, hay un puñado de características que resultan sencillamente irresistibles para la mayoría de las mujeres. Hoy exploraremos algunos de estos rasgos que suelen cautivar el corazón de las mujeres. Pero antes de adentrarnos en el fascinante mundo de la atracción femenina, pulsa ese botón rojo para suscribirte a nuestro canal y comenta, me he suscrito, para que podamos agradecértelo. Abrazar conexiones genuinas y auténticas. Seguro que has oído alguna vez la frase, sé tú mismo, y la verdad es que no podría ser más directa. Las mujeres se encuentran increíblemente atractiva la autenticidad y la sinceridad en los hombres. Demuestra que un hombre se siente cómodo en su propia piel y no tiene miedo de expresar su verdadera personalidad y sus convicciones. Un hombre debe ser sincero sobre quién es y en qué cree. Intentar impresionar a una mujer fingiendo ser otra persona o adoptando una personalidad falsa no es la forma de conquistar su corazón. Por el contrario, un hombre debe tener confianza en sus valores y estar dispuesto a compartirlos con la mujer que le interesa. La autenticidad indica que un hombre que es honesto consigo mismo siempre será leal con los demás, algo que las mujeres encuentran muy atractivo. Ser genuino y auténtico también implica respetar y valorar los pensamientos e ideas de la mujer. Un hombre debe escucharla activamente, apreciando sus opiniones y sentimientos, aunque difieran de los suyos. Esto crea un entorno seguro y de apoyo para la mujer, fomentando una conexión más profunda y significativa entre ambos. El encanto de la confianza. La confianza tiene un atractivo magnético que las mujeres encuentran irresistiblemente atractivo en los hombres. Se caracteriza por un fuerte sentimiento de confianza en uno mismo y una conciencia de las propias capacidades. La confianza de un hombre brilla a través de su lenguaje corporal, su tono de voz y su comportamiento en general. Un hombre seguro de sí mismo se mantiene erguido, se comunica con claridad y asertividad y mantiene el contacto visual. La confianza es atractiva porque transmite competencia y fiabilidad. Cuando alguien irradia confianza, es más probable que se le perciba como digno de confianza y capaz. Sin embargo, es fundamental entender que tener confianza no significa pasar por alto los errores. Una persona realmente segura de sí misma reconoce sus puntos fuertes y débiles y está dispuesta a admitir cuando se equivoca. Poseen humildad y son conscientes de su potencial, asumiendo riesgos pero sabiendo también cuándo actuar con cautela. La confianza actúa como un poderoso imán para las mujeres, por lo que les resulta difícil resistirse a un hombre que rebosa seguridad en sí mismo. Así que, caballeros, concentraos en cultivar vuestra personalidad y mentalidad. Cuando tengan confianza en sí mismos, las mujeres gravitarán naturalmente hacia ustedes. El irresistible poder del humor. La risa tiene un atractivo universal y no es ningún secreto que las mujeres, especialmente, disfrutan con una buena carcajada. Esto no significa que tengas que ser un cómico, sino adoptar una actitud desenfadada ante la vida. Bromea, cuenta algún chiste de vez en cuando y evita tomarte demasiado en serio. Algunos hombres creen erróneamente que mantener una actitud seria les hará parecer más maduros, pero en realidad este enfoque puede repeler a las mujeres. Un hombre con un gran sentido del humor hace reír a la gente sin esfuerzo, les levanta el ánimo y suaviza las situaciones tensas. Esta cualidad aumenta instantáneamente su atractivo para las mujeres. El humor también es sinónimo de inteligencia y madurez emocional, ya que requiere ingenio rápido y conciencia social. Las mujeres suelen sentirse atraídas por los hombres inteligentes, por lo que poseer un buen sentido del humor puede jugar a su favor. El encanto del humor es especialmente potente cuando una mujer ya se siente atraída por usted. La risa fomenta las conexiones emocionales y crea recuerdos entrañables. Además, el humor sirve como un valioso mecanismo de afrontamiento en tiempos difíciles, ayudando a las personas a procesar emociones complejas, aliviar el estrés y crear resiliencia. Reflexione sobre estos puntos y pregúntese, ¿cómo podría una mujer resistirse a un hombre con tal abundancia de cualidades atractivas? La importancia de la bondad. No cabe duda de que la confianza en uno mismo atrae a las mujeres, pero ser seguro de sí mismo no implica que debas mostrarte grosero o malhumorado. Abrazar tu lado más suave es igualmente importante. Recuerde que todos poseemos una bondad innata, y hacerse el duro no le hará ganar muchos corazones. Demostrar tu lado compasivo cautivará a las mujeres. La amabilidad es un atributo vital tanto para hombres como para mujeres, a menudo asociado a la empatía, la inteligencia emocional y las relaciones sociales positivas. Para las mujeres, la amabilidad tiene una importancia especial, ya que fomenta una sensación de seguridad emocional y confianza, que son cruciales para innovar una relación sana. Los actos de amabilidad pueden ir desde gestos sencillos como expresar gratitud hasta proporcionar apoyo en momentos difíciles. El poder de la amabilidad se extiende más allá del individuo, beneficiando también a quienes le rodean. Demuestra empatía, inteligencia emocional y sólidas conexiones sociales. Cuando una mujer percibe amabilidad en un hombre, le resulta difícil resistirse a su atractivo. La atracción magnética de la ambición. Señores, su ambición dice mucho de su personalidad y sus hábitos. La ambición es el poderoso deseo de lograr algo alimentado por un sentido de propósito y determinación. Es el impulso y la pasión por perseguir los propios sueños y trabajar incansablemente para alcanzarlos. Pero, ¿cómo te hace la ambición más atractivo para las mujeres? Cuando se trata del éxito profesional, la ambición desempeña un papel fundamental en la consecución de los objetivos. Te dota de la motivación y la resistencia necesarias para superar los obstáculos y perseguir la carrera de tus sueños. Naturalmente, las mujeres se sienten atraídas por los hombres que destacan en sus campos, por lo que la ambición es una cualidad crucial. De hecho, sus logros profesionales pueden aumentar considerablemente su atractivo. Otra razón por la que la ambición es deseable es que indica la motivación y determinación de una persona para alcanzar sus objetivos. Las mujeres ambiciosas suelen buscar parejas ambiciosas que puedan apoyarse mutuamente para alcanzar sus metas y aspiraciones. De este modo, la ambición contribuye al crecimiento y progreso de una relación. El impacto de la apariencia física. Hablemos del elefante en la habitación, la apariencia. Sí, importan. Aunque la personalidad es innegablemente importante, no se puede pasar por alto la importancia del aspecto físico. Al fin y al cabo, la primera impresión que una mujer tiene de ti se basa en tu aspecto, ya que aún no sabe nada de tu carácter. Es innegable que un cuerpo en forma y tonificado, con abdominales esculpidos, puede ser muy cautivador. Los estudios revelan que el atractivo físico desempeña un papel crucial en la atracción de las mujeres. Sin embargo, los gustos varían, y lo que una mujer encuentra irresistible puede no tener el mismo atractivo para otra. Además, el aspecto físico no es un rasgo estático, sino que evoluciona con el tiempo. Por eso es esencial priorizar los hábitos saludables y el cuidado personal en lugar de esforzarse por alcanzar un ideal inalcanzable. Ten en cuenta que una vez que hayas despertado el interés de una mujer, lo que realmente cuenta es cultivar una conexión más profunda. El arte de la escucha activa. Un escollo común para muchos hombres es no escuchar de verdad a una mujer cuando habla. Es fundamental no sólo prestar atención, sino participar activamente en la conversación. De este modo, conocerás mejor su vida y sus puntos de vista, lo que puede ayudar a forjar un vínculo más fuerte con ella. Cuando un hombre escucha atentamente a una mujer, demuestra que valora sus pensamientos y emociones, lo que puede resultar increíblemente atractivo. Por eso es fundamental escuchar atentamente y plantear preguntas para transmitir interés por su punto de vista. Sin embargo, ser un excelente oyente va más allá de permanecer en silencio y no responder. Es igual de importante proporcionar retroalimentación y transmitir tu comprensión de lo que está expresando. Este enfoque evita malentendidos y facilita una conexión más profunda entre vosotros. Recuerda siempre que la comunicación es la piedra angular de cualquier relación. Así que asegúrate de escuchar activamente y responder a los pensamientos de tu pareja para cultivar un vínculo sólido y sano. El encanto de la caballerosidad. La caballerosidad implica mostrar un comportamiento amable y respetuoso hacia las mujeres, un rasgo que muchos encuentran atractivo, sobre todo quienes aprecian estos valores. Cuando un hombre presta atención a los gustos de una mujer, ella se siente valorada y respetada. Incluso los gestos más pequeños, como abrir la puerta o ofrecerse a llevar bolsas pesadas, pueden contribuir significativamente a que una mujer se sienta apreciada. Sin embargo, es fundamental entender que la caballerosidad nunca debe emplearse para imponer dominio o control sobre las mujeres. Por el contrario, debe servir para expresar respeto y admiración por ellas. La caballerosidad también implica preocuparse por el bienestar de la mujer. Esto puede implicar comprobar que está cómoda, ofrecerle una chaqueta si tiene frío o asegurarse de que llega a casa sana y salva. Estos actos de amabilidad revelan el carácter de un hombre y pueden ayudar a forjar una conexión más profunda con una mujer. En esencia, la caballerosidad consiste en mostrar amabilidad, respeto y consideración hacia las mujeres. Es un rasgo que puede distinguir a un hombre y dejar una impresión indeleble en una mujer. Ahora dispone de los conocimientos necesarios para aumentar su atractivo y ser diez veces más cautivador para las mujeres. Espero que este debate te haya aportado ideas valiosas. Si tienes algún comentario o idea, compártelos en la sección de comentarios. Si has llegado hasta aquí, mi amor, comenta abajo con la palabra, 100% o cualquier otra cosa para hacérmelo saber, para confirmar que has recibido los conocimientos del vídeo hasta ahora. Para más temas interesantes suscríbete al canal, sigamos. Si recuerda estas cosas de ti, le gustas, atención. Si recuerda estas cosas de ti, es que le gustas. Presta atención. Hola, soy Pamela Raquel. ¿Alguna vez la has sorprendido recordando los detalles más pequeños sobre ti? En la inmersión profunda de hoy, estamos desentrañando estas señales sutiles pero significativas de que ella está más interesada en ti de lo que podrías pensar. Desde las pequeñas cosas que has mencionado de pasada hasta esos grandes acontecimientos de la vida de los que apenas recuerdas haberle hablado, si ella lo recuerda, es una clara señal de su interés y atención. No se trata solo del juego de memoria, sino de la inversión emocional y la conexión que significan estos recuerdos. Si tienes curiosidad por saber a qué detalles prestar atención y que revelan sobre sus sentimientos hacia ti, quédate. Estás a punto de conocer las señales inequívocas de que estabas en su mente. ¿Listo para descubrir si has causado una impresión duradera? Entremos en materia. Molestias. Muy bien, caballeros, hablemos de una señal inequívoca de que te está prestando mucha atención. Cuando empieza a reconocer y evitar tus manías como una profesional. Imagínate esto, has mencionado de pasada lo mucho que odias que la gente mastique con la boca abierta. La próxima vez que comáis juntos, te darás cuenta de que está muy atenta a mantener los labios sellados mientras saborea los espaguetis. ¿Coincidencia? Yo creo que no. Cuando una mujer toma nota de las pequeñas cosas que te molestan y hace un esfuerzo consciente para evitarlas, es como si agitara una gran bandera que dice, me gustas y quiero asegurarme de que te sientes cómodo conmigo. Es el equivalente en citas a recordar el pedido de café de alguien o sus alergias. Demuestra que no sólo está escuchando lo que dices, sino que lo está archivando en su raledex mental de cosas que le importan a mi flechazo. Así que si te sorprendes de que siempre recuerde tu aversión al cilantro o tu desdén por los caminantes lentos, tómalo como una señal prometedora. No sólo está siendo educada, está intentando demostrar que tus preferencias le importan, y está dispuesta a hacer un esfuerzo extra para asegurarse de que te sientes visto y comprendido. Chistes y referencias internas. ¿Conoces esa sensación cuando estás con alguien y empiezas a desternillarte con un chiste que no tendría sentido para nadie más? ¿Cómo si compartierais un lenguaje secreto que sólo entendéis vosotros dos? Bueno, amigos, cuando ella empieza a reírse de esos chistes internos y referencias oscuras sin perder el ritmo, es un claro indicio de que le gustas. Piénsalo, cuando te gusta alguien, estás pendiente de cada una de sus palabras. ¿Recuerdas las anécdotas divertidas que comparte, las frases extravagantes que suelta y los memes tontos que envía? Y cuando tienes la oportunidad de mostrarle tus conocimientos y hacerle reír, es como si te tocara el gordo. Así que cuando ella empieza a salpicar tus conversaciones con recuerdos de esos chistes y momentos compartidos, es su forma de decir, oye, te presto atención. Recuerdo las cosas que te hacen reír, y quiero seguir construyendo esta conexión entre nosotros. Es como si estuvierais creando vuestro pequeño mundo juntos, una carcajada cada vez. Y el hecho de que ella no sólo participe en la broma, sino que la inicie ella misma, es una señal inequívoca de que está interesada en vuestra incipiente relación y quiere seguir avivando la llama de la atracción. Así que la próxima vez que se parta de risa con un chiste que dejaría a cualquier otra persona rascándose la cabeza, tómatelo como un cumplido. No sólo te está siguiendo la corriente, sino que te está demostrando que te entiende, y eso no es ninguna tontería. Fechas importantes. Caballeros, cuando una mujer empieza a llevar la cuenta de las fechas importantes de tu vida, es como si plantara una banderita en tu cronología personal que dice, estoy aquí y me importa. Piénsalo, en las primeras etapas de las citas, la mayoría de la gente tiene suerte si recuerda el apellido del otro, por no hablar del día de tu gran presentación a un cliente o del aniversario de la adopción de tu perro. Pero cuando empieza a hacer referencias a esas fechas clave como si nada, es que te está prestando atención. Tal vez te envíe un mensaje de texto de buena suerte la mañana de tu gran entrevista de trabajo o te sorprenda con un pequeño regalo el día de tu cumpleaños. Sea cual sea el gesto, demuestra que no sólo está interesada en ti a un nivel superficial, sino que está implicada en tu vida y quiere formar parte de tus momentos importantes. Y seamos realistas, en un mundo en el que la mayoría de la gente apenas recuerda sus propias contraseñas, una mujer capaz de estar al tanto de tus hitos personales es un hallazgo raro y especial. Es como si tuviera una hoja de cálculo mental de todas las cosas que te importan y la utilizara para demostrarte lo mucho que le importas. Así que si te sorprendes de que siempre se acuerde de la fecha de tu gran partido o del aniversario de la boda de tus abuelos, tómalo como una señal de que lo suyo es a largo plazo. No se limita a acompañarte, sino que toma notas y se asegura de estar a tu lado en todo momento. Sueños de viaje. Imagínate esto, amigo, estás charlando con la persona que te gusta sobre los destinos de tu lista de deseos, tus sueños de viajar de mochilero por el sudeste asiático o esquiar en los Alpes suizos. ¿Crees que sólo está hablando por educación? Pero unas semanas después, te envía un enlace a un artículo de viaje sobre los mismos lugares que mencionaste, con una notita que dice, pensé en ti cuando leí esto. Hagámoslo, algún día. Eso, amigos míos, es una mujer que no sólo escucha tus sueños de viaje, sino que toma notas mentales y las archiva para futuras referencias. Cuando una mujer empieza a llevar la cuenta de los lugares que has dicho que te gustaría visitar, es como si estuviera plantando pequeñas semillas de posibilidad en vuestra relación. No se limita a seguirte la corriente, sino que se imagina a sí misma a tu lado, explorando el mundo y creando recuerdos juntos. ¿Y el hecho de que saque el tema fuera de la conversación inicial? Es una clara señal de que tus sueños de viajar han ocupado un lugar importante en su mente. No asiente sólo por cortesía, sino que está realmente entusiasmada con la idea de hacer realidad esos sueños contigo. Así que si te encuentras en el extremo receptor de artículos, recomendaciones o incluso sugerencias juguetonas sobre los destinos de tus sueños, tómalo como una señal prometedora. No sólo está complaciendo tus fantasías, sino que está invirtiendo en vuestras futuras aventuras juntos. Y quién sabe, tal vez un día te encuentres tomando un cóctel en la playa de Bali o explorando las ruinas de un país lejano, todo porque ella prestó atención a tus sueños de viaje y te ayudó a hacerlo realidad. Si eso no es señal de que te gusta, no sé qué puede serlo. Tus aspiraciones de futuro. Cuando una mujer empieza a preguntarte por tus sueños y esperanzas para el futuro, es como si intentar echar un vistazo a tu bola de cristal personal y ver si hay sitio para ella en el panorama. Piénsalo, cuando estás saliendo casualmente con alguien, probablemente no pases mucho tiempo hablando de tu plan a cinco años o de la casa de tus sueños. Cuando ella empieza a entablar conversaciones más profundas sobre cómo os veis en el futuro, es una clara señal de que está pensando en vuestro potencial juntos. Tal vez te pregunte por tus objetivos profesionales y te ofrezca reflexiones o palabras de ánimo. Tal vez comparta sus propias aspiraciones y busque tu apoyo y validación. Sea cual sea el caso, el hecho de que inicie estas conversaciones significa que no solo está interesada en tu presente, sino también en tu futuro. Y aquí está la cosa, cuando una mujer comienza a imaginar su futuro contigo, incluso en abstracto, es un poderoso indicador de sus sentimientos crecientes. No es una simple pasajera, sino que se imagina a sí misma como una pieza clave en tus planes a largo plazo. Así que si cada vez tienes más conversaciones sobre tus esperanzas, sueños y objetivos para el futuro, tómalo como una señal prometedora. No está hablando por hablar, está intentando evaluar vuestra compatibilidad y ver si vuestras visiones de futuro coinciden. Y si es así, amigos míos, de eso están hechas las relaciones duraderas. Cuando encuentras a alguien que no solo apoya tus sueños, sino que quiere formar parte de ellos, has encontrado oro. Así que sigue manteniendo esas conversaciones profundas y observa cómo tus vínculos se fortalecen con cada aspiración compartida. Las pequeñas cosas. Muy bien, chicos, hablemos de las cosas pequeñas. Y no, no me refiero a las pequeñas quejas de tu ex. Hablo de las pequeñas manías y hábitos que te hacen único. Los que la mayoría de la gente ni siquiera nota. Pero cuando una mujer empieza a fijarse en esos detalles útiles, sabes que te está prestando atención. Tal vez sea la forma en que siempre te tocas el bolsillo tres veces antes de salir de casa, o la manera específica en que te gusta que te preparen el café. Tal vez sea el hecho de que siempre tarareas una canción determinada cuando estás concentrado, o que tienes un par de calcetines de la suerte que te pones los días de partido. Sean cuáles sean tus manías, cuando empieza a notarlas y a recordarlas, es como si coleccionara trocitos de tu personalidad y los guardara a buen recaudo. No se limita a observarte, sino que te estudia y trata de entender qué es lo que te mueve. Y lo mejor, cuando empieza a incorporar esos pequeños detalles en vuestras interacciones. Como cuando te da el café con un guiño y te dice, dos de azúcar y un chorrito de leche de almendras, como a ti te gusta. O cuando se burla de ti por tus calcetines de la suerte y se ofrece a lavarlos para tu próxima gran reunión. Esos pequeños gestos pueden parecer insignificantes, pero dicen mucho de su nivel de interés e inversión en ti. No se limita a hacer lo que debe, sino que se toma el tiempo necesario para aprender tu idioma y hablarlo con fluidez. Así que si te sorprendes de que siempre se acuerde de las pequeñas cosas que te hacen ser tú, tómatelo como una señal de que se está enamorando de tus peculiaridades. Porque cuando alguien se toma la molestia de notar y apreciar esos sutiles matices de tu personalidad, es cuando sabes que lo suyo es a largo plazo. Ahora que ya sabes qué cosas revelan que le gustas, ¿qué es lo siguiente? Descubre los lugares en los que las mujeres quieren que las toques o aprende a detectar las señales que indican que las mujeres piensan que eres un chico guapo.